Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo crear un canal de YouTube desde vuestro dispositivo móvil, el iPhone, Smartphone o cualquier iPad. Bien, es muy sencillo, lo haremos en menos de un minuto. Lo que haremos primero de todo es descargarnos la aplicación de YouTube y una vez ya la tengamos, iniciaremos. Pulsaremos abajo a la derecha para ir a nuestro perfil y aquí deberéis iniciar sesión con una cuenta de Google, es decir, con un correo electrónico. Una vez ya hayáis iniciado sesión, os va a aparecer un panel como este. Ahora, como veis, justo debajo de nuestro nombre, que en este caso es Disney Pau, ya nos aparece la opción de crear un canal. Pulsaremos encima. A continuación, deberemos seleccionar una imagen, deberemos poner nombre al canal y un identificador, que va a ser el nombre de usuario del canal. Y pulsaremos crear canal. De este modo, automáticamente, ya se nos va a crear el canal de YouTube. Ahora ya podremos pulsar crear para subir shorts, vídeos o emitir en directo. Ya tendríamos el canal creado. Así de simple y así de fácil. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.